Norval Calvo, presidente. Bueno, resulta que Norval me contó en matices que ya dos partidos políticos le han pedido pensar si puede ser candidato presidencial. Hay gente que ha estado llamando que ponga mi nombre para lanzarme como candidato a la presidencia, que dicen ellos de que no hay candidatos en este momento de peso y que yo no sé qué, y que yo podría ser una alternativa para lanzarme como candidato a la presidencia. No, no, a mí me encanta la política, me encanta la política, soy un analista político desde el punto de vista del programa y todo lo demás, pero así como para comerme esta bronca, como dice el presidente, no creo. Pero alguna vez te han planteado ser diputado. Ah, sí, claro. En campañas anteriores me ofrecieron una vicepresidencia, me ofrecieron una diputación, me ofrecieron también que me lanzara como alcalde, y ahora también hay dos partidos políticos que se me han acercado y me dicen que valora la posibilidad también de unirme a la campaña política de ellos y me dan un puesto. Pero no, yo... Espérate porque ahí tengo la exclusiva de la tarde, vamos a ver. Sí, sí, exactamente. A Norval Calvo le habían ofrecido una vicepresidencia. Sí, una vicepresidencia. Y en esta campaña dos... Bueno, en esta campaña no... No, en la pasada una diputación. Ajá. Sí, en la pasada una diputación y la vicepresidencia. Este... Y en esta hay dos partidos políticos que se me han acercado a decirme que por qué no lo pienso, que ponga mi nombre y que supuestamente yo tengo muy buenos números a nivel de imagen y yo no sé qué, y que podría contribuir muchísimo, no solamente para el país, sino también para el partido político. Como presidente. Sí, como presidente, imagínate. Usted sabe, yo podría estar en una cadena de televisión ahí. Sí, amigas y amigos, encantado de saludarlos. Yo conozco los problemas de ustedes, así que como conozco los problemas de ustedes, los sé resolver. Y salgo con las demás personajes. El tipo contando el chiste los miércoles en la tarde. La conferencia de prensa.